hola 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 a todos una vez más bienvenidos acá a un nuevo capítulo en camilo canadá a que ustedes no adivinan en qué provincia me encuentro en este momento y más que provincia en qué ciudad estoy acá justo pisando tierra y sin más preámbulos voy a visitar a un gran amigo para que les cuente en dónde estamos hola camilo bienvenido hermano bienvenido estoy perdido en qué ciudad en qué provincia andamos natino que me que hoy vamos a salir desde acá desde esta ciudad y vamos a llegar a la ciudad de otagua y voy a mostrarles cómo es un recorrido entre ambas ciudades así que los invito a todos para que se unen a esta gran aventura y por aquí les presento a un verdadero otagüino un verdadero otagüense guatahualpa como se le dice aquí a los que vienen nota igual lo que se le dice otahuayans otahuayans ah bueno y aquí la cosa es que nos vamos para otagua pero no nos vamos a ir ni en bus ni en uber ni en taxi sino que nos vamos en scooter mire esta vaina aquí vamos listos hermano pero 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 no tienes otro casco bueno conste que esto es vaina prestada hermano pero bueno vamos a darle pero ya vamos como media hora aquí dándole ya estamos en otagua o no estamos donde es que andamos bueno camilo la parte de la otagüe es una son dos ciudades hermanas otagua y gatino en este momento nos encontramos en la ciudad de gatino aún estamos aquí en gatino sí señor pero hermano como una hora y no salimos de esta vuelta no es bastante cerca de las dos ciudades las separan cinco puentes a mano derecha aquí van a encontrar el parque la gatino muy popular de esta región todos los animalitos están libres y hay muchos senderos donde podemos hacer viking scorer y podemos distraer y camilo como se lo dije o son negros en la zona amigo cuidado canadá y sus cosas sus osos y sus vainas y soldado advertido también podemos en la que para todo esto o sea quien no viva acá pues si sabe que está el parlamento que todo eso pero pues toda esta parte esos pagos y la gente no los conoce pues son chéveres son para disfrutarla están para el disfrute de la gente bueno y los osos negros por cierto no son tan peligrosos como los osos grizzly que hay principalmente por allá en bc en british columbia pero no dejan de ser intimidantes miren todo este costado corresponde a gatino pero miren la ciudad de ottawa a lo lejos miren ese es uno de los cinco puentes que comunica la provincia de quebec con la provincia de ontario específicamente la ciudad de gatino con la ciudad de ottawa es que miren les voy a hacer la cosa más descriptiva en este momento estamos acá en el alexandra bridge voy a mostrarles en este momento estoy aún acá en la provincia de quebec exactamente como ya se los comenté en la ciudad de gatino lo que tenemos allí al fondo es la ciudad de ottawa y estoy justo acá en la mitad de este puente y aún no veo ninguna señal que advierta que hacia ese costado tenemos la provincia de quebec y hacia ese otro costado la provincia de ontario por cierto de los puentes que conectan ambas provincias este es el puente que más me gusta por su estructura por su espectacular vista y por aquí tenemos otro de los puentes vehiculares que viven estas dos ciudades pero en este caso como ustedes pueden verlo este sí tiene la señal de ontario bienvenidos a ontario de otro lado para que les muestro rápidamente otro de los puentes que unen ambas ciudades una de las características más bonitas que tiene ottawa más de 500 kilómetros interconectados en pathways de bicicletas en este camino vamos hacia por la rivera lota agua river hacia parlament hill o sea que nos vamos a encontrar allá con jostin trudeau o no probablemente no sabes en algún evento y este río que tenemos aquí enfrente el río ottawa es el río que separa a gatino en la provincia de quebec acá con ottawa provincia de ontario entonces allá atrás tenemos a gatino y acá en este momento estamos ya en ottawa qué pasó hermano qué pasó ahí haciendo la vista este man va a colocar aquí la piedra de los buenos deseos de la buena suerte mientras tanto yo también estoy buscando colocar mi pequeña piedrita de la buena suerte quique es cierto lo que dicen las personas que esta ciudad se recorre en apenas unas horas no camilo es mentira ottawa es es muy grande tenemos que tomarnos varios días varios días no eso me estoy dando cuenta yo que esto no es así como así que como algunas personas dicen que ottawa es una ciudad pequeña no te digo que esta vaina es de días bueno muchachos alerta y confesión de sinceridad me caí me raspe los dos brazos bueno este no tanto pero este sí yo pensé que la caída no había quedado grabada y acá la acabo de ver aquí con este man no sé si mostrarles porque es que de pronto me restringen el vídeo y ganan la cuenta de instagram de pronto ya sí lo puede mostrar ya miren aquí las vamos a pasar para que para que se rían con otro un ratico sí 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 estoy bien me lo dije se me raspó la rodilla no pero estoy bien estoy bien estoy bien la cámara no 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 la cámara no pasa nada revisamos bien el reloj no se me perdió te quieres devolver no no afortunadamente estamos en verano para andar así descubierto por aquí está el testigo de este accidente cuéntanos cómo fue la vaina cámara lenta es sencillo pues las cosas pasan y nada todo bien para adelante se limpia y seguir no me fracturé nada esto son cosas del oficio no pasa nada y que me cuenta que por acá queda cerca el trabajo yo quiero aprovechar para preguntarle a semana que se dedica que hacen de trabajo hermano bueno camilo yo soy resident manager de un edificio para el gobierno de canadá aquí estamos pues a dos cuadras de mi trabajo y allí está el parlamento a la izquierda si llegas al semáforo volteas a la izquierda dos cuadras y el parlamento que era derecho derecho al fondo entre otras cosas pues esta ciudad es una ciudad de muchas oportunidades ya que es una las que cuenta con el mayor pib per cápita por familia en todo el canadá y pues eso atrae mucho a la que la calidad de vida sea muy alta de la mayoría de todos los ingresos de esta ciudad corresponden a los empleados del gobierno entonces por ende pues la competencia también es muy alta no es uno tiene que buscar profesionalizarse para poder entrar y competir en el mercado canadiense estamos esperando que nos recojan miren de hecho allá están ya llegaron por nosotros como está como está como estoy la rodilla y se quedaron como las niñas estamos a la casa me limpio y sigo andando en ese baño acaba este soldado caído y es que se le dijo y se le advirtió y se le volvió a repetir y este vídeo se supone que no terminaría acá nos vemos en la continuación de este vídeo espero que a pesar del golpazo del termas casi me pegue hoy este vídeo haya sido del agrado de todos ustedes y si fue así por favor exprés en lo con un like tan potente que me sirva con un verdadero analgésico por supuesto suscríbase también a este canal el canal de todos ustedes y también en todas mis redes sociales allí aparezco igualito camilo canadá nos vemos pronto sí